En el mundo de los inversionistas inmobiliarios existen errores que pueden resultar costosos a largo plazo. En este video exploraremos los 8 errores más comunes y cómo evitarlos para maximizar el éxito en tus inversiones. Hola amigos, les saluda César Uceda. El primer error es el incumplimiento del sistema jurídico local. Muchos inversionistas desconocen o tienen un conocimiento limitado de la normativa inmobiliaria, lo cual puede resultar en pérdidas económicas y de tiempo. Es crucial comprender las situaciones en las que se aplica la normativa, los plazos establecidos y las notificaciones requeridas. Algunos ejemplos incluyen el abono o entrega de la unidad, el incumplimiento del contrato con posibilidad de rectificación, el incumplimiento del contrato con rescisión y la perturbación a los vecinos. Además, es recomendable contar con un abogado especializado en desalojos para evitar demoras en el proceso legal. El segundo error es no precalificar a los inquilinos. Evaluar cuidadosamente a los posibles arrendatarios es crucial para evitar costos y problemas a largo plazo. Establecer un sistema de evaluación previa que cumpla con las regulaciones locales de las leyes de vivienda justa es fundamental. Algunos aspectos a considerar durante la evaluación son los antecedentes penales, el informe de crédito, las referencias de propietarios anteriores, las referencias laborales, las referencias personales y la duración promedio de su estancia en propiedades anteriores. El tercer error común es la falta de conocimiento de las leyes locales. Muchas demandas contra propietarios surgen debido a transgresiones de la normativa de vivienda justa. Es crucial cumplir con estas regulaciones para evitar discriminación basada en raza, color, religión, origen, sexo, estado familiar y discapacidad física. Estas normativas se aplican tanto en precalificación de los inquilinos como durante la relación entre el arrendador y el arrendatario. El cuarto error es la falta de conocimiento del mercado local. Es necesario utilizar herramientas y sistemas para determinar el valor real del arrendamiento, el tiempo de permanencia en el mercado, la competencia, la demanda y el precio por unidad de superficie. Mantenerse informado sobre el mercado te permitirá tomar decisiones oportunas y ajustar tu estrategia de inversión. El quinto error es la ausencia de una estrategia clara. Es fundamental comprender el comportamiento del mercado local o buscar la asesoría de un profesional inmobiliario experimentado. Debes considerar ajustar tu enfoque de precios según la competencia, el tipo de inquilinos que predominan en la zona y el tiempo promedio de alquiler en el mercado. El sexto error es la falta de mantenimiento preventivo. Muchos propietarios solo prestan atención a la propiedad cuando surge un problema, pero el mantenimiento preventivo resulta más económico a largo plazo. Se recomienda realizar mantenimiento regularmente como cada seis meses en equipos electrodomésticos, sistemas de aire acondicionado, plomería y posibles filtraciones. Además, el mantenimiento preventivo te permitirá verificar si el inquilino cumple con las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento. El séptimo error es la ausencia de un contrato sólido. El contrato de renta es tu principal protección legal. Evita utilizar plantillas genéricas y asegúrate de que el contrato incluya en los términos, reglas y regulaciones específicas que respalden el acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. Siempre es recomendable contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho inmobiliario para proteger tus intereses. El octavo y último error es la ausencia de un equipo de colaboradores. Es esencial contar con profesionales especializados en diferentes áreas para respaldar tus inversiones y la gestión de tus activos. Algunos miembros clave de tu equipo pueden ser un agente inmobiliario, un administrador de propiedades, un contador especializado en bienes raíces y un asesor legal en desalojos. Cada uno aportará su experiencia y brindará soluciones en su campo de conocimiento. En resumen, los inversionistas inmobiliarios a menudo cometen errores costosos al no cumplir con la normativa local, no precalificar adecuadamente a los inquilinos, desconocer las leyes de vivienda justa, carecer de conocimiento del mercado local, no tener una estrategia clara, descuidar el mantenimiento preventivo, no contar con un contrato sólido y prescindir de un equipo de colaboradores especializados. Evitar estos errores puede ayudarte a evitar pérdidas financieras y dificultades a largo plazo. Recuerda siempre buscar el respaldo de profesionales expertos en el campo inmobiliario para maximizar tu éxito como inversionista. Espero que esta información te haya sido útil. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para más consejos relacionados al mundo inmobiliario. Conmigo, hasta la próxima.